Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Parece que el Galaxy Z Flip 6 está obteniendo un pequeño aumento en la capacidad de la batería en comparación con el Z Flip 5, según los registros de pruebas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos detectados por el medio digital MySmartPrice. Los rangos de tamaño y la clasificación de la batería del Galaxy Ring también aparecieron. La batería del Z Flip 6 tiene una potencia nominal de 3.790 mAh según capturas de pantalla compartidas por el medio. Eso es un poco más que la capacidad de 3.700 mAh que el Samsung dispuso para el Z Flip 5 y la compañía podría comercializarla como una batería de 4.000 mAh. En cuanto al Galaxy Ring, parece variar del tamaño 5 al 12. Eso está en línea con los tamaños del EV Ring, pero es diferente al ORA Ring Generación 3 que comienza en el 6 y llega al 13, así como el Ultra Human Ring Air que puedes conseguir en tamaños del 5 al 14. La capacidad de la batería del Galaxy Ring parece típica, oscilando entre 17 y 22 mAh según el tamaño. A modo de comparación, el último ORA Ring oscila entre 15 y 22 mAh y tiene hasta 7 días entre cargas, mientras que los funcionarios de Samsung han dicho que su anillo tendría hasta 9 días. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, los videojuegos, nuevos equipos, streaming y mucho más, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video, eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerda también que todo nuestro contenido lo encuentras en Spotify, así que te esperamos por allá. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti.